Hola, soy DJ Pa, te recuerdo que este sábado nos vemos en uno de los fiestones clásicos de Chicharro Nos vemos en Fiesta de la Nieve 2013, desde las 6 de la tarde, pista de patinaje Tu primera vez en Chicharro, Scalem, y como no, todo un fiestón con las pistas de la talla de... Casi nada, eh, más de dos horas de fiesta, para ver que el frigo se lleve mejor, eh Fiesta de la Nieve 2013, en este sábado de Chicharro, Scalem, nos vemos Chicharro